Hola chicas, les habla su amigo Wenceslao y quiero decirles que la mejor estética del mundo mundial es Coco Beauty Center. O sea, aquí tienen que venir a ponerse guapas, si están todas puercas, vienen y se quitan todos sus piojos para que lleguen con sus maridos y estén bien guapísimas y ya después trácatelas. Yo su amigo Wenceslao se los recomiendo, la mejor, la única estética, si, Coco, Coco Beauty Center, esa es la mejor, abur.